Hoy vine a beber, porque perdí mi gran amor Bartender, pásame otro tequila, que me duele el corazón Ay, que me duele el corazón Ian DJ, mátalos No pare, no pare, no, no No, no, no pare No, no, no pare Me enamoré de tú No, no, no pare No, no, no pare Te dejo saber que me puse para convencerle No me importa quién se intervenga Y dale, háblame claro, dime lo que quieres hacer Que si no te decide, pues no se da No te imaginas que se va a enterar Y aunque alguien lo vea Y yo me fui pa' trabajo contigo Pues como tú no hay baile de no saber Me puse para convencerla Y yo me fui pa' tiempo Pa' tiempo, pa' tato, pa' tato, pa' tato oh para en en Tengo viola Para trair. Le meto patrick hasta abajo. Y Rienza modo el culo, 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 culo. Y R ancora un poco. Culo, 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 culo Y esa mueve el culo Culo, culo, culo Culo, culo, culo Culo, culo Culo, culo Culo, culo Culo, culo, culo Culo, culo, culo 1, 2, 3, 4 Marchando en mi combo formo un alboroto 1, 2, 3, 4 Salte Que va pasando mi combo Combo Oh, yeah Oh, siento pa' bailarlo Bailalo, siento pa' bailarlo Siento pa' bailarlo Bailalo, siento pa' bailarlo Bailalo, main Bailalo, main Bailalo, main Los Reyes del Perreo Cómo lo mueve, 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 cómo lo mueve esa muchachota, metiéndole al dembow que se bota, y yo pues te voy aquí con esta nota, la mira y rebota, 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 cómo lo mueve esa muchachita, le mete al dembow y no se quita, yo tengo el ritmo que la debilita, y ella tiene nalga y testita, nalga y testita. Y ese pueblo pide, si la mujer pide, y ese pueblo pide. Pré1900 Tictions Cómo lo mueve, cómo lo mueve, cómo lo mueve. Cap Hoe, cómo lo mueve, cómo lo mueve Mami po', 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 Pueva el culo, 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 culo. Nalga te chita. Pueva el culo, 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 culo. Pueva el culo, culo, culo. Nalga te chita. ¿Cómo lo mueves a muchachota? Matando el al jump box que se bota. Y yo pues te voy aquí con esta nota La mira y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete al desbavo y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Que ella tiene nalga y testita, nalga y testita Y ese pueblo pide Si la mujer pide Y ese pueblo pide Vamos a comenzar más o menos así, oh Tengo cuenta de las cosas Patasas, patasas, patas tuyas Patasas, patas tuyas Ya fue tu gata Está contigo loca, popa, patasas Si yo fuera tú, te voy sincero Le corto la luz La frena, coge el celu Órale, me nombran Me está percibiendo, pues no hay que me esconda Que se tranquilice La quise, se enfangó Pero no lo admite Y ahora vamos a bailar por todas las almas Esto es para las malportadas Primero ponte de frente De espalda Date un paso Hasta abajo De espalda De espalda De espalda Hasta abajo Hasta abajo Tengo una idea ¿Por qué no te pones en cuatro? Y tú lo quieres ahí Bailando quieres ahí Y tú lo quieres ahí Bailando quieres ahí Y tú lo quieres ahí No descanse Ay papi Chopla, chopla Chopla, chopla Chopla, chopla Chopla, chopla Chopla, chopla Chopla ¿Por qué no te pones en cuatro? Mami que ahora la cintura Y pa, 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 pa Mami que ahora la cintura Y pa, 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 pa Mami que ahora la cintura Y pa, pa, pa Ok mami Vamos a hacerlo de nuevo Y dice Primero ponte de frente De espalda Date un paso Hasta abajo De, de espalda De espalda De espalda Hasta abajo Tengo una idea ¿Por qué no te pones en cuatro? Y pa, chopla Y tú lo quieres ahí Chopla Bailando quieres ahí Chopla Y tú lo quieres ahí Chopla Bailando quieres ahí Y tú lo quieres ahí No descansen Ay papi Chopla 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 Y eso mami el sexo Mami el sexo Será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo Eres caliente y más Cuando conmigo mami chocas Chocas, 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 chocas Y te muerdes la boca mami chocas Chocas, 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 chocas Eres caliente y más Y eso te quiero Me gusta cuando Chierete una fleca Llena de deseo, llena de deseo Agresiva me choca, toca, toca Grita como loca, toca, toca Mientras la devoro, ella se toca, toca To, 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 to Agresiva me choca, toca, toca, toca Exclusivo, Ian DJ Para que las Pussy lo bailen Catamarca, Argentina Nosotros estamos matándolos Para que las Pussy lo bailen De Rebek Alô Twerk Alô Twerk Alot, 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 alot Twerk, 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 twerk Quiero agarrar y tumbar las nalgas Para que las usis lo bailen Baile, dale, mueva, sude, sienta el poder del reggaeton latino Baile, dale, mueva, sude, sienta el poder del reggaeton latino Más abajo, que yo te quiero y te amo más abajo del ombligo Más abajo del ombligo Baby, dame un canto de tu dulce cuerpecito Más abajo del ombligo Que yo te quiero y te amo más abajo del ombligo Más abajo del ombligo Baby, dame un canto de tu dulce cuerpecito Más abajo del ombligo Más abajo del ombligo Más abajo del ombligo Gracias por ver el video.